no es una de bien oye nosotros no estamos conformes con la decisiones que están tomando los jueces de aquí de san francisco de marcorí nosotros excepto jesús de nazaret no nos sentimos conformes ellos saben que es rey ni se quema tiene pantaleón a un criminal y que es porque le quitó la vida a jesús de nazaret y ellos tienen las declaraciones de los testigos oculares entonces qué es lo que enconden la verdad al pueblo y al mundo ellos saben que hay un criminal ellos saben que la familia martínez vienen haciendo de todas las pilas de años lo que pasa que aquí el que tiene dinero siempre queda suelto pero que sigan ahí que aquí le vamos a dar candela esta mierda bueno me siento muy apenada a la decisión de los jueces porque bueno no saben quién creer porque sabiendo que la cd el juez la justicia de aquí de san francisco de marco y que es rey y se tiene un asesino es un asesino yo no estoy conforme que lo mandaran de nuevo a juicio de fondo de nuevo eso no es correcto tienen que chequear bien y es obediente y yo sé que estoy pegada de dios y maría santísima que dios es más jueces más grande que los jueces de aquí de la tierra y si quieren que lo dejen suelto que no importa que dios está conmigo y si dios está conmigo quien contra mi para adelante y voy a seguir de pie luchando con mi hijo por la sangre de mi hijo en el nombre de Jesús si aquí en la tierra no se paga no se va a pagar dios se lo va a cobrar a todos los jueces también que también hacen cosas para que para que los asesinos sigan asesinando más juventud para que mañana juventud que puede ser el futuro de mañana yo estoy muy apenada con los jueces y la justicia de aquí bueno yo quiero decir algo de este pueblo que san francisco marco y toda la juventud de aquí nos van a matar todos los jueces lo están soltando todos por dinero y lo que pasa de aquí y aquí para adelante rey de sequía y los martinos son responsables que nos pasa a nosotros y sigan luchando entre vida y tenga oigan los pasos necesarios para que ese asesino cumpla la pena penal y para que esto se haga condena en realidad vamos a dar los pasos necesarios para que ese asesino cumpla la pena penal que es de 30 años no es lo que los jueces digan aquí si no hay justicia entonces nosotros la vamos a hacer con la propia mano mira que nos parece sorprendente la decisión de los jueces de inhibirse de dar un fallo a favor de los imputados ya que ellos tienen todas las pruebas a mano han hecho todo lo del lugar y nos sorprende de manera y el mundo tiene que saber esto si hoy hay tanto asesinato en la sociedad culpable son los jueces que están soltando los que matan los delincuentes los asesinos y nosotros esto lo va lo tiene que condenar la sociedad de la república dominicana internacional porque no no estamos de acuerdo con la decisión que tomaron los jueces hoy en la tarde la corte ha decidido bajar mandaron un juicio nuevo en el sentido de que la sentencia parecía de motivos ese fue uno de los motivos la sentencia también era contradictoria en sí misma y además que también acogió los recursos de las otras partes porque todos apelamos apeló el ministerio público apeló la parte querellante apelaron nosotros obviamente ninguna de las partes estaban de acuerdo con la decisión todos alegamos unos errores que tenía la sentencia ¿verdad? la corte lo que hizo fue que corroborando los errores que usábamos cada una de las partes anuló la sentencia yo un juicio nuevo eso ha hecho la corte en este caso ¿ustedes apelaron a qué sentencia ya tenía terminada? la sentencia estaba condenada a una pena de 12 años ¿ustedes apelaron a esa decisión? correctamente ¿de manera que se comienza desde cero? se comienza desde cero ¿se será un juicio de fondo? un juicio de fondo ¿cuándo es el juicio? no sabemos vamos a esperar ahora que se apodere el tribunal correspondiente en este caso y luego veremos ya cuando el tribunal apoderado el caso pide a audiencia para conocer no a veces gracias gracias